Música Este es un proyecto que parte por una iniciativa de la Alcaldía, ya es algo pionero dentro del sistema de salud, no se había hecho antes la idea es poder hacer un diagnóstico oportuno y temprano de una patología que no es menor, el cáncer de próstata dentro de las estadísticas está dentro como la segunda causa de muerte a nivel nacional asociada a patologías oncológicas por debajo del cáncer de estómago entonces la preocupación de la municipalidad y en este caso iniciativa de nuestro alcalde es poder hacer un diagnóstico que sea de manera oportuna La convocatoria es para los varones que están inscritos en nuestro CEFAN para concurrir, este examen es completamente gratuito, tiene dos fases la toma inicialmente de la muestra sanguínea para el antígeno prostático y dependiendo obviamente del resultado, la segunda etapa que es la derivación con el urólogo de manera que estamos impulsando este programa de prevención fundamentalmente porque la segunda causa de muerte por enfermedad en varones en Chile precisamente tiene que ver con cáncer prostático por lo tanto más vale prevenir, con tiempo, tempranamente pesquisar para dar un tratamiento oportuno a la población de varones de la Comuna de México Hasta el momento se han realizado aproximadamente mil atenciones de los cuales se estima que un poco más de 500 ya han sido evaluados por el especialista que es quien complementa el examen El tema de que cuando tenemos un examen a nivel de la parte prostática ligado derechamente con el complemento del estudio físico con el tacto rectal es un tema que genera un poco de rechazo y quizás un poco de temor y son mitos que evidentemente tenemos que ir nosotros llevándolos e informando a la comunidad para que realmente vea el beneficio de poder tener un diagnóstico oportuno Yo creo que decimos que lo que pasa es que de repente uno tiene miedo de repente la gente dice no, que lo van a hacer aquí, que lo van a hacer acá de repente uno tiene miedo de todo el examen lo que pasa es que todo tiene que aprovecharlo si yo justo hoy día vine para acá y le pregunté ¿de qué se trataba? y me dijeron que era el examen en la rostra para mí yo primero es que lo hago entonces yo le digo para mí es excelente Dentro del programa se decidió que el examen sea completado por el especialista para de esta manera también evitar que tengamos de pronto pacientes que sientan que van a ser examinados por más de una ocasión entonces la idea es que el examen físico complementa lo que determina el antígeno prostático específico y eso hace que tenga un incremento de su valor predictivo y diagnóstico asociado a las patologías prostáticas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!